Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre CapCut y hoy estaremos hablando acerca de como compartir tus proyectos de CapCut entre el celular y la computadora por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que a veces necesites editar lo que estás haciendo en tu teléfono móvil en la computadora para así tener un espacio más amplio, ver las cosas mejor y no estar tan incómodo en el teléfono Y pues déjame decirte que CapCut ha puesto esta funcionalidad para que así puedas compartir tus proyectos entre la computadora y el teléfono y así poder verlos en los dos mismos lados Ahora, ¿Cómo lo podemos hacer? Pues aquí te vamos a enseñar más detalladamente Entonces una vez acá queremos saber cómo podemos pasar lo que serían nuestros proyectos de CapCut desde nuestro Android a CapCut de la computadora Y para esto, como dije, es algo demasiado sencillo ya que CapCut nos da la posibilidad de realizarlo Y para ello lo primero es dirigirnos a la aplicación de CapCut Vamos a entrar en la aplicación de CapCut Y una vez acá lo que vas a hacer es lo siguiente Vas a irte aquí a tu video, ¿Ok? Le vas a dar los tres puntos Y a los tres puntos le vas a dar en Cargar al espacio Le das acá, Cargar Vamos a cargar este que está acá, ¿Ok? Vamos a cargar, digamos, este Yo lo voy a cerrar otra vez Y vamos a darle los tres puntos Cargar al espacio Y como puedes ver de esta manera se nos va a cargar a nuestro espacio, ¿Ok? Le vamos a dar en Cargar Y ya aquí en el apartado de espacio Como puedes ver se está cargando Y nos va a informar pues cuando se termine de cargar nuestro apartado Vamos a esperar Y aquí tenemos, ¿Ok? O aquí tenemos, este sería nuestro proyecto Este que está acá Ahora, ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a dirigirnos a lo que sería la computadora Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Ya que cargamos lo que sería en sí En nuestro apartado al espacio de CapCut Ahora vamos a dirigirnos a CapCut, ¿Ok? Vamos a entrar en lo que sería la aplicación de CapCut Vamos a entrar en CapCut Y aquí lo que vamos a hacer En sí, lo siguiente es Iniciar sesión Pero primero vamos a cambiar aquí lo que sería Vamos a cambiar para que lo veas de esta mejor manera Configuraciones, lenguaje Acá, guardar, restart Ahora acá Lo que vamos a hacer Ya como puedes ver tenemos la sesión iniciada Ahora, ¿A dónde nos vamos a ir? Aquí Donde nos dice espacios Le vamos a dar acá Y aquí nos debería salir nuestro video que guardamos ¿Ok? Vamos a ver nuestro video que guardamos Videos Aquí, espacio Y como puedes ver aquí tenemos nuestro video que guardamos hace un momento ¿Ok? Aquí estaría el video Nos dice que se cargó hace dos minutos Entonces para tenerlo solamente le damos click Y como puedes ver aquí nos dice que va a descargar el proyecto Para así pasarlo en nuestra computadora Y realizarlo o terminarlo en la computadora Entonces de esta manera podemos nosotros pasar lo que sería un proyecto del teléfono A la computadora Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós